Bienvenido, David Castro. Representa a la cerveza Cibeles. ¡Qué nombre más bonito! ¡Qué madrileño! Sin duda, de Madrid, de Madrid del centro de hace bastantes años, ¿no? Más de 100 años. Con lo cual, mucha historia, mucha historia de Madrid a raíz de la Cibeles. ¡Qué mejor nombre para una cerveza, ¿no? Que representa a Madrid. Desde luego que sí. A mí me encanta. Porque es que, además, es como la insignia que tiene Madrid cuando vienes aquí, y vas a la Cibeles y te tomas una Cibeles, ¿no? Sí, sí. Realmente, yo siempre he dicho que la Cibeles, para mí, representa parte de Madrid, ¿no? Hecha cerveza. La cerveza es fuente de agua. Más del 92% de la cerveza es agua. Con lo cual, bueno, la Cibeles como fuente, además, es fuente de agua. Y entonces, pues, bueno, yo creo que se mezcla un poco todo. Su hija Ceres es la diosa del cereal y las cosechas. Y la cerveza está hecha de cereales. Entonces, bueno, hay mucha historia. Muy buena lección, entonces. Sí, yo creo que se han unido, se han unido, ha habido una conjunción ahí de estrellas. Y al final salió un buen nombre, sin duda alguna. Y cuéntame, ¿cómo nace de repente el decir, yo quiero hacer una cerveza artesana? Este es mi proyecto. Bueno, pues, esto básicamente nace de la necesidad de una persona, pues, un directivo de una compañía de tecnología, ¿vale?, que era en su momento, donde a sus hijas lo que quería era, pues, enseñar, no perder las tradiciones del pueblo, ¿no? De, dos de mis abuelos vienen de un pueblecito de Segovia, donde, pues, allí se hace matanza, se hacen chorizos, se hacen bollería, la bollería que hacía mi abuela cuando yo era pequeño. Pues, entonces, empecé, básicamente, a recopilar esa historia casi perdida dentro de la familia, ¿no?, porque al final, pues, los mayores, desgraciadamente, nos van dejando, se va perdiendo esa historia. Y al final llega un momento donde me dijo mi hermano, oye, pues, ¿por qué no hacemos vino y tal? Y digo, ojo, vino en Madrid, digo, esto es complicadísimo, tal, una cosa se hacen unas hojuelas, unas torrijas y otra cosa es otra, ¿no? Y dice, ay, ¿por qué no cerveza, no? Bueno, entonces, a partir de ahí me dijo mi hermano, oye, pues, ¿hacemos cerveza? Compró dos ollas, le quitamos la olla de cocido a mi madre y, a partir de ahí, David empezó a hacer cerveza como el que hace, pues, eso, una paella o cualquier otra cosa, ¿no?, en casa. Y es que parece, o al menos es lo que yo creía, que la elaboración de la cerveza era algo sumamente complicado. Sin embargo, veo que vosotros enseñáis, o hay talleres para hacer cerveza. Sí, sí. Entonces está al alcance de todos. Sí, sí, de hecho, pues, bueno, este sábado tenemos un taller, dentro de la semana nosotros damos muchísima cultura cervecera, desde visitas, catas y demás en la fábrica, es algo que está abierto a todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo creo que en España estábamos un poco en el ostracismo cervecero, bebíamos mucha cerveza, pero no sabíamos qué bebíamos, ¿no? Y al cabo de los años esa cerveza se ha orientado mucho a lo que es ser un refresco y nosotros, dentro del mundo de la cerveza artesana, para nosotros el refresco es prácticamente, como el pan de chino, ¿no?, o sea, queremos huir de ello, al revés, queremos ese pan de pueblo que olía cuando tú ibas a la panadería a comprarlo, ¿no?, donde tú bajabas a la calle, hacías así un poco con la nariz y sabías si realmente el panadería había sacado el pan o no. Eso es lo que queremos con la cerveza, es lo que intentamos recuperar, esas recetas perdidas, ese sabor perdido dentro del mundo de la cerveza. Y es que además, al igual que el vino, se pueden realizar estas catas, esos olores que, como tú dices, características de cada una de las variedades de la cerveza, que esto también se puede educar el paladar. Sin duda, sin duda, es que es como, a mí me sorprende muchas veces cuando, oye, es una persona que hace catas de agua, ¿no?, pues hay catas de panes, catas de tal. La cerveza no deja de ser un pan líquido, ¿eh?, los ingredientes es agua, malta de cebada, lúpulo de levadura, y realmente, al final, lo que orientas es a que la levadura, pues te va a dar un perfil, por ejemplo, a banana, te va a dar un perfil a clavo, va a tener una textura dentro de lo que es la cerveza, que va a dejar un cuerpo final. La malta de cebada, según se tueste, pues vas a tener aromas más o menos apantanosos, tuestes a café, te va a dar toques a tofe, hay un montón de combinaciones de sabores donde cada uno de los ingredientes da un perfil y la combinación de ellos puede dar múltiples perfiles, ¿no? Para mí es un entorno muy complejo y que al final se aprende probando desde un punto de vista que no solo pruebas, sino que alguien también te enseña para que realmente te indique si lo que realmente estás oliendo está bien, está mal, es un defecto, es algo positivo y demás. Y, al igual que el vino, ¿hay una cerveza para cada alimento, para cada comida? Más. 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 ¿Por qué? Porque hay vinos que no combinan con determinados alimentos, ¿no? Yo creo que el vino, en ese sentido, pues tiene dos limitantes. Una, la cantidad de alcohol que tiene, que obviamente, pues estamos hablando de una bebida alcohólica de 12, 13, 14, 15 grados, ¿no? En el caso de la cerveza podemos hacerla también de 12, 13, 14, 15 grados, pero lo normal es que sea de 4,5 o 5 grados, ¿no? Con lo cual estamos diciendo que prácticamente al mismo volumen estamos tomando prácticamente tres veces más de alcohol, ¿no? Con respecto a los aromas y demás, otra de las cosas que tiene, pues es eso, es la complejidad. Tenemos, por un lado, en el vino, pues la uva, ¿vale? Y sí, tenemos obviamente la variedad de la uva y demás, pero también tenemos variedades de malta de cebada, tenemos tuestes de la malta de cebada, tenemos más de 108 variedades de lúpulo. Hay lúpulos herbales, hay lúpulos florales, hay lúpulos resinosos y demás, ¿no? Toda la combinación, si a eso le añades el tipo de agua, cada agua tiene, cada región tiene un agua muy diferente. Nosotros aquí en Madrid tenemos un gran agua, ¿no? Y es algo que a nosotros nos gusta mucho divulgar, nosotros utilizamos agua de Madrid, ¿no? Hay otras cerveceras que antes hacían agua, o sea, que hacían cerveza en Madrid y ahora ya no están en Madrid, con lo cual ya no tienen el mismo agua, ¿no? Podrán tener mucha tecnología, pero ya no es lo mismo, ¿no? Y David, cuéntanos, ya no solo la cerveza como tal, sino otros productos. He visto que también hacéis mermeladas artesanas a base de cerveza, ¿es así? Sí, sí, o sea, yo realmente, pues igual que sigo la misma filosofía que te he comentado antes, ¿no? O sea, al final, yo creo que la cerveza está con nosotros de hace más de 4.000 años, la cerveza es agua y es cereales, y desde que el hombre dejó de ser un trashumante y se estableció en su momento y empezó a trabajar con los cereales, siempre ha habido agua y siempre ha habido cereal. Entonces, realmente la fermentación, donde las levaduras estaban en el ambiente y hay unas fermentaciones espontáneas que ya se daban, en Mesopotamia y demás, yo creo que eso es lo que debemos de recuperar, ¿sabes? Es decir, oye, tenemos agua, tenemos cereal, tenemos fermentaciones espontáneas o tenemos una serie de fermentadores que pueden dar lugar a una bebida con más o menos sabores y demás. Oye, ¿por qué no mezclamos eso con otras cosas, no? Yo la cerveza la defino como una sopa de cereales fermentados. ¿Por qué? Porque al final mi abuela me dijo que si tú cogías una olla, la llenabas de agua, la calentabas, le echabas un ingrediente, en este caso nosotros el cereal, eso lo llevas prácticamente a ebullición, quitas ese cereal y te quedas con el caldo, eso se llama sopa. Y eso es lo que realmente hace. ¿Qué es lo que le podemos hacer? Le podemos incorporar pues prácticamente muchos ingredientes, ¿no? Desde fruta, para darle un toque determinadamente frutal, hasta especias, le podemos incorporar tomillo, le podemos incorporar silla luisa, le podemos incorporar un montón de cosas que realmente den un sabor radical, ¿no? Y es que estamos muy alejados del concepto que tienen en otros países de cerveza, donde esas cartas interminables, donde no sabes ni tan siquiera cuál elegir, sin embargo, tal y como comentabas tú antes, aquí parece que nos hemos acostumbrado a la cerveza, pero vamos, a la clásica y no hemos salido de ahí. Sí, sí, realmente es una pena, el auge de la cerveza artesana está cubriendo eso, está cubriendo yo creo que la necesidad que tenemos todo ser humano de innovar, de probar, de ver cosas nuevas, ¿no? Yo creo que nadie sigue con el 600 intentándose ir a Francia de vacaciones, desde Madrid, ¿por qué? Porque eso hubo una época, ya la hemos pasado, el 600 tiene cierta nostalgia y lo mueves por Madrid, pero el que tiene un 600, por supuesto, pero ya está, nadie se plantea hacer un viaje grande, o por lo menos muy pocas personas, ¿no? Con la cerveza nos pasa exactamente lo mismo, yo creo que lo que hay que hacer es parecernos también a otros países, ¿no? Que tienen una cultura cervecera un poco mayor, la cerveza no es lo que hemos tenido en España durante estos 40, 50 años, es una mínima parte desde un punto de vista de estilos, hay más de 60 variedades de cerveza, desde las que son dulces hasta las que son amargas, ¿no? Desde las que son rubitas, pasando por las golden, por las rojas, luego las tostadas, las un poquito negras y las tremendamente negras, ¿no? Desde las que realmente son de muy baja valoración alcohólica, estamos hablando de las 00, o de las sin alcohol, hasta aquellas cervezas light, de 2, 3 grados, cervezas de 4,5, 5, hasta 12, 13 grados podemos tener, desde las que realmente solo utilizan malta de cebada, hasta aquellas que se multiplican metiéndole más cereales, por ejemplo, trigo para hacer una cerveza de trigo, o aquellas a las cuales se les mete fruta, para darles un perfil frutal específico que no se le pueda dar la levadura, ¿no? Yo creo que hay una combinación de elementos mucho más compleja de lo que puede haber en una variedad específica de uva, como, por ejemplo, puede tener un vino, o en una añada, o en una guarda. ¿Por qué? Porque la guarda también en bárrica también la podemos hacer en la cerveza, y nos va a permitir tener una serie de aromas y sabores específicos, similares a los que puede tener el vino, pero siempre dentro de uno de la cerveza, ¿no? La cerveza es muy amplia y nos falta mucha cultura de cerveza en España todavía. Pero, David, pese a que nos falta cultura cervecera, no para beberla, sino para saber apreciar lo verdaderamente bueno, ¿tú dirías que está en auge? Sin duda, sin duda. O sea, la cerveza realmente tiene índices de crecimiento, tuvo índices de crecimiento dentro de lo que es la crisis que hubo en España, ¿no? Cuando alguien, uno de nuestros presidentes decía que no había crisis y al final no había ningún problema, realmente fue creciendo el mundo de la cerveza artesana. La cerveza artesana yo creo que nació en una época mala dentro de España, porque le ha tocado luchar y le está tocando luchar con un espectro de mercado donde las grandes cerveceras pagan por vender, ¿vale? Y las pequeñas cerveceras que han sido absorbidas y compradas por otras grandes cerveceras pagan por vender. Y estamos hablando de cantidades de miles de euros. Eso lo que hace es que realmente el mercado a nivel de competencia esté restringido, que haya barreras de entrada y que al final no sea tan fácil poder hacer una buena cerveza así, poderla vender, realmente pues hay muchas restricciones y muchas barreras de entrada. ¿Qué es lo bueno? La cerveza, como bien sabes, y es lo que te he comentado, la puedes hacer en casa, ¿no? Si tú montas un negocio cervecero y cumples todas las reglamentaciones y demás, perfectamente lo puedes hacer en un sitio relativamente pequeño, ¿no? Ni tan grandes instalaciones ni grandes maquinarias para poder hacer cerveza, ¿no? Y eso que da, eso da lugar a que realmente haya pequeños maestros artesanos, pequeños maestros cerveceros, que lo que hagan es hacer una riquísima cerveza, siempre dentro de un mercado local, quizá obviamente no al precio al cual vamos a comprar en una gran superficie una cerveza industrial, que tiende a ser un refresco y que no se hace con ingredientes tradicionales, se utiliza maíz, se utiliza arroz, se utiliza sorgo y demás, y que al final los sabores son tremendamente diferentes, ¿no? Esos pequeños cerveceros artesanos son los que realmente están abriendo un poco los ojos a todo lo que es el público potencial que al final va a un bar y dice, dame una caña, independientemente de realmente qué caña le den, ¿no? Eso es como ir a un bar y pedir un vino y decir, dame un vino, ¿qué? El que sea, ¿no? Da igual, ¿no? Mientras que sea vino, suena un poco agresivo inclusive, ¿verdad? Sí, desde luego. Pues eso es lo que está pasando con la cerveza. Oye, dame una caña aquí, ¿pero qué? ¿Qué es? Desde luego hasta las cerveceras más grandes han cambiado este concepto. Ahora se anuncian como maestros cerveceros y hablan de conceptos que para nosotros no eran nada familiares. Hablar de lúpulos, de maltas, y yo creo que todo eso gracias a empresas como la vuestra. Sí, bueno, la verdad es que no sé si en ese sentido la nuestra o no, lo que está claro es que el mercado ha evolucionado. La cerveza que se tomaba hace 20 años, la típica litrona, ¿vale? Ha evolucionado, ¿no? Entonces eso tiende a la decadencia y a tratarse pues eso como un refresco. A día de hoy yo creo que estamos en la era donde realmente los cocineros y la cocina, ya sea alta o baja, me da igual, o la tradicional, ha dado una vuelta de tuerca donde los vinos han evolucionado muchísimo desde hace 20 años a esta parte y donde la cerveza tiene que evolucionar exactamente igual. Evolucionar quizás, no reinventar muchas cosas nuevas, sino que ya existían, sino combinar un poco las existentes, ¿no? Sobre todo las que hay en otros países que aquí no se han dado, no han dado lugar, ¿no? Yo me desespero mucho, ¿no? Cuando hay una persona que me dice, joder, no, no, las cervezas negras no me gustan. Sí, pero ¿qué cervezas negras has probado? ¿Has probado una cerveza negra industrial en una gran superficie, etcétera, etcétera? Es que eso a mí tampoco me gusta. Entonces, hay muchas otras cosas, ¿no? El mundo está mucho más allá dentro de la parte de la cerveza y lo que tenemos que dar lugar es eso, es que esas pequeñas compañías, esas pequeñas empresas cerveceras den mucha cultura cervecera a todo el público que tenemos alrededor, ¿no? Yo creo que ahí manejamos muchísima gente, no pagamos por vender, no podemos ir a grandes estadios de fútbol ni equipos de fútbol a patrocinar porque realmente no tenemos dinero. Tampoco podemos ir al hostelero a dar de dinero porque tampoco lo tenemos. Somos una compañía normal y corriente y realmente, pues, ¿qué es lo que hacemos? Mucha difusión cervecera. Abrimos nuestras fábricas para que la gente las vaya a ver, hacemos muchas catas, muchas visitas, muchos eventos, dando cultura cervecera y enseñando a la gente a apreciar lo que es la cerveza, ¿no? Entonces, eso es lo que hacéis en las jornadas de puertas abiertas, hablar de la historia, hablar de la cultura de la cerveza y enseñar vuestra fábrica, imagino, el proceso que tiene la elaboración. Exacto, sí, realmente yo creo que tiene varias connotaciones. La jornada de puertas abiertas para nosotros es algo que lo tenemos muy arraigado dentro del corazón. ¿Por qué? Porque es la conmemoración del día no en el cual cree la compañía, sino el día en el cual yo fui a un establecimiento a comprar mi cerveza, ¿vale? Digamos, es cuando realmente hice en realidad mi sueño, ¿no? Y mi sueño no es montar una empresa, ir a un notario y firmar y luego empezar a construir una fábrica, ¿no? Mi sueño es cuando yo cojo, voy con mi familia a una terraza o a un sitio, me siento y pido unas cibeles y me la sirven, ¿no? Y entonces dice, ¡ojo! Ya lo he conseguido, ¿no? Eso es lo que realmente celebramos. Nosotros tenemos ocho años, sin embargo, celebramos nuestro séptimo aniversario, ¿no? La jornada de puertas abiertas lo que tiene es el sentimiento cervecero de todas las personas que están en la fábrica, ¿no? Cada una de las personas que trabajan en la fábrica se ponen en cada uno de los equipos que hay en la fábrica, las personas entran y se les explica, por un lado, los ingredientes que conforman la cerveza, por otro lado, dónde se aplican esos ingredientes en cada una de las máquinas. Y se lo va a explicar, además, la gente que trabaja con ellas. O sea, no se lo va a explicar a alguien ajeno a lo que es la empresa o que está contratada solo para esa labor, ¿no? O sea, se lo explican las personas que lo utilizan, ¿no? Con lo cual, realmente, se ve las personas, o sea, se ve la fábrica desde un punto de vista de sí, ves las maquinarias, el espacio, ves cómo se hace, ves dónde se hace y, además, quién lo hace. Y le pones cara, ojos, puedes hablar con él y demás. Yo creo que eso, para mí, es un factor diferencial. Eso, por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que damos? Damos la posibilidad de que cada uno de nuestros fermentadores se enganchen a un grifo y poder probar directamente la cerveza desde el fermentador. Es una cerveza que, normalmente, no pruebas. Que quizá, cuando vas a una bodega de vino, sí tengas opciones de probar, de abrir una cuba y probar, ¿no? Pues eso, a la hora de la cerveza, tres cuartos de lo mismo, abrir un fermentador, ¿vale? Y probar la cerveza directamente del fermentador, ¿no? Yo creo que eso es tremendamente interesante porque es la cerveza que no se oxida, la que más cuidada está, la que está todavía, pues, digamos, casi, casi como en pañales, ¿no? Entonces, realmente, los sabores son muy potentes, muy intensos, son cervezas muy frescas, de muy baja carbonatación, muy poquito gas, pero que realmente invitan a realmente desarrollar nuestros sentidos, ¿no? Son cervezas que sorprenden mucho, ¿no? Eso, unido a la parte gastronómica, donde, pues, los productos que comentabas antes, ¿no? Lo que son las mermeladas, lo que son, por ejemplo, también hemos hecho un queso de cabra que está macerado en cerveza, o una cerveza normal como conocemos industrial, no, estamos hablando de una cerveza que tiene nueve grados de alcohol, que además tiene un grado de dulzor residual tremendamente fuerte, entonces, si tú que es una cerveza dulce, y metes un queso de cabra que es intenso, que es fuerte, que es potente, y lo metes en un baño de una cerveza muy azucarada, ¿qué va a hacer ese azúcar? Para penetrar en esa parte exterior del queso y darle un sabor dulzón, ¿vale?, a esos quesos que normalmente son, a veces, fuertes, ¿no?, en el sabor. Entonces, toda esa combinación de elementos, de decir, oye, pues, ¿qué pasa si cojo cerveza con queso? ¿Qué pasa si cojo y hago mermeladas de cerveza? Y las puedo hacer con naranja, las puedo hacer con otras ingredientes, por ejemplo, con madroños. Bueno, pues, todo eso es lo que se ve en el aniversario, ¿no?, en nuestras jornadas de puertas abiertas, ¿no? Es toda la innovación que estamos llevando en la Cibeles, desde la mano de los que lo hacen, ¿vale?, con el equipo que trabaja día a día, probando la misma cerveza que tiene acceso el equipo cuando, por ejemplo, comen la fábrica y prueba esas cervezas, para que todo el mundo lo pueda disfrutar, ¿no? Todo eso, obviamente, ha amenazado con algo de música, con algún alimento más y demás que vamos a poner para poder acompañar la cerveza, y yo creo que es la gran fiesta de la Cibeles, desde un punto de vista de lo alegres que estamos primero, de haber cerrado y de haber podido aguantar un año más, ¿no? Qué bien, pues, nos queda muchísimo por aprender, para eso tenemos los talleres de la Cibeles, e invitamos a la gente a que puedan visitar vuestra página web, cervezascibeles.com, ahí podrán ver todos los productos, también los tenemos aquí, que luego haremos una cata, nos enseñarás a apreciar esta cerveza. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Los Mejores, gracias por haber compartido tu experiencia y gracias por habernos traído esta maravilla. No, yo creo que gracias a vosotros, yo creo que iniciativas como la vuestra son tremendamente positivas, nos sentimos muy identificados, pues somos una compañía relativamente pequeña, quizás mucho más pequeña de lo que la gente se cree, y al final yo veo un medio como vosotros, y es eso, es decir, oye, venga, hay que innovar, hay que empujar, hay que ayudarse, y gracias por darnos también la oportunidad de estar aquí, sin duda alguna. Muchísimas gracias David y Silvia, hasta luego, muchísimas gracias.